Vamos dos, a ver, bueno pues este es el departamento, ya estaba construido alrededor de 300 metros, ¿cuánto? Sí, lo rojo son dos habitaciones y un estudio y lo que está en azul, claro, es cocina, sala y comedor. La ubicación es así, este, se las encargo a ustedes, que son mirones profesionales. No hay, este, me ayuda mucho el estar aquí, porque me ahorra como dos horas. No hay, este, me ayuda mucho el estar aquí.